La robótica lleva desde hace más de 20 años lo que es la robótica intuitiva, el intuitive da Vinci, y ahora se está produciendo una gran transformación debido a que seguramente la patente registrada por Microsoft, intuitive, da Vinci, está venciendo. Entonces ahora hay muchas empresas volcadas en nuevos prototipos de robot. La robótica hasta ahora estaba atascada porque era una forma fantástica de operar, pero era carísima y absolutamente inaccesible. Y también tenía la limitación del docking, la limitación de que era solamente para espacios reducidos, para órganos concretos, y no tenía la versatilidad que tiene la laparoscopia de movilizar hacia todos los territorios, todos los cuadrantes de la cavidad abdominal. Es la actualidad, iba a decir el futuro, es la actualidad ahora mismo. Ya se están comprando robots en muchos hospitales del Servicio Sanitario Público de Salud y se están utilizando cada vez en más procedimientos. Es verdad que ahora están muy limitados todavía, pero yo supongo que en dos o tres años que los nuevos prototipos entren en el mercado, esto va a cambiar. Hoy día pensamos que es el futuro inmediato de la cirugía mínimamente invasiva. No decir que todos los cirujanos de España vamos a operar en robótica en cinco o diez años, por supuesto que no, pero esto va a cambiar. Igual que antes de la abierta a la cirugía mínimamente invasiva, la laparoscópica, la gente no lo creía y fue una revolución brutal, ahora mismo el sistema robótico, el Da Vinci o todos los que se están creando, mejoran muchísimo la ergonomía del cirujano y pueden abaratar en tiempos y en complicaciones, por qué no, la cirugía del futuro, eso está claro.